... ...al llegar a Peñalba de Castro hemos encontrado que en algunas casas... ...hay piezas enromanas porque muy cerca de allí existe una ciudad enromanas... ...pues es que aquí cerquita, aquí al lado, se encuentra la ciudad romana de Plunia... ...una ciudad donde se han encontrado restos que hablan de su importancia... ...porque los materiales son bastante ricos. Como nos han contado en el aula de interpretación, muy poco se ha excavado de esta ciudad romana... ...pero hay algunas estructuras que llaman mucho la atención... ...uno de esos espacios es un gran teatro romano donde me reúno con Gerardo... ...arqueólogo que ha estado trabajando aquí. Gerardo, vaya teatro más grande y menudas vistas que tenemos aquí. Efectivamente, es uno de los teatros mayores de la Península Ibérica... ...albergaba unos, en torno a 9.000, 10.000 espectadores... ...y después de lo de las vistas, justo detrás del muro de la escena... ...este muro que estamos viendo ahí que se conserva... ...detrás había una galería porticada abierta... ...entonces en ciertos momentos, los espectadores podían ir detrás y detrás del muro... ...y habría una especie de galería que se concebía como una especie de miradora de paisaje.